El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología Palabra por Palabra Con el Pastor Miguel Núñez Quizás has oído hablar de algo que se conoce en teología como los cinco puntos del calvinismo. Juan Calvino nunca habló del calvinismo. Juan Calvino nunca habló de estos cinco puntos. De manera que es necesario poder explicar de dónde surge. Bueno, resulta que en lo que en el lenguaje anglo se conoce como The Netherlands o Los Países Bajos surgió una controversia alrededor de los años 1617, 1618. Una controversia de parte de un grupo que comenzó a cuestionar algunas de las enseñanzas cardinales de lo que la iglesia en aquella región había aceptado como bueno y válido como herencia de la Reforma. Bueno, esos protestantes, porque realmente ellos protestaron en contra de estas enseñanzas, resumieron a sus protestas en cinco puntos. Y fueron y la presentaron entonces ante el sínodo, que se conoció como el sínodo de Dort, D-O-R-D-T, donde se iban a discutir estos puntos y con la esperanza de que el sínodo determinara que estos cinco puntos de teología estaban errados. Bueno, el resultado fue que, todo lo contrario, el sínodo volvió a aprobar, a confirmar que estas enseñanzas que ellos habían traído y resumidas en cinco puntos, seguían siendo cardinales en la revelación de Dios. Entonces, eventualmente, esos cinco puntos fueron resumidos en cinco letras, en forma de un acróstico que en el lenguaje anglo forma la palabra tulip, como tulipán, tulip. Cada letra es el comienzo de una frase que encierra un punto de teología. Entonces, la primera frase sería total depravity, o depravación total. Vamos a hablar de eso en otra ocasión, pero lo que quiero es que entiendas el origen de este acróstico y de estos puntos. La próxima es una U, y básicamente habla de que la elección es inmerecida, undeserved election. De manera que cuando Dios ha elegido un grupo de personas, ellos no merecían dicha elección. La L habla de limited atonement, o la expiación limitada. De nuevo, en otra ocasión hablaremos más ampliamente de esto, pero en esencia lo que el punto dice es que Cristo murió por un grupo de personas y no por cada ser humano de la raza humana, valga la redundancia. La próxima es una I, de irresistible grace, o gracia irresistible. Con esto lo que se enseña es que una vez Dios pone su gracia sobre alguien, el poder de atracción de esa gracia para que venga es tal que esa persona no se resiste. Esta persona de hecho quiere venir, es tocada hasta ese punto que desea venir. Y finalmente la P es la perseverance of the saints, o perseverancia de los santos. Que aquellos que verdaderamente son salvos, regenerados en su interior, van a continuar en un estado de salvación hasta el final de los tiempos, hasta el final de sus días, hasta que entran gloria. Y que una vez tú has sido salvado, es una salvación que no puedes perder. En eso se resumen los cinco puntos de lo que hoy se conoce como el calvinismo. Vuelvo e insisto, Calvino nunca habló de estos cinco puntos de esa manera. Calvino nunca llamó a su grupo de enseñanzas calvinismo. Esto surge posterior y lo que ocurrió en ese sínodo de Dort, en The Netherlands, o los Países Bajos, no lo trajo Arminio, que representa como la otra posición contraria a lo que es Calvino, sino que seguidores de Arminio, posterior a su muerte, son los que protestan en aquella región contra estas enseñanzas de Juan Calvino. Y desde entonces se ha quedado como los cinco puntos del calvinismo y es lo que nosotros hoy conocemos como el TULIP. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org www.institutois.org